Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Muchas gracias como siempre por estar ahí, sobre todo a las personas que estáis suscritas a este canal, aquellas personas que os apasiona igual que a mí la psicología. Hoy tenemos un tema muy importante, hoy vamos a hablar de tres claves para tratar la depresión. Si tú o una persona de tu entorno consideras que podría tener depresión, quédate porque vamos a ver ahora esas tres claves. La depresión es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial, tanto que es fácil que o bien tú o bien alguna persona de tu entorno más cercano pasen a lo largo de su vida por una depresión. Por lo tanto, es importante que conozcas cuáles son las claves básicas para guiar el tratamiento de una depresión. La primera de esas claves son las actividades. Las personas deprimidas tienden a dejar de hacer actividades progresivamente, a preferir quedarse en casa, a preferir estar solas y esto profundiza el nivel de depresión y hace más difícil salir de él. Por lo tanto, una pauta básica para las personas que están empezando a deprimirse o que ya tienen una depresión profunda es enriquecer su día a día con actividades agradables. Claro, las personas deprimidas, por lo que he visto a lo largo de estas casi dos décadas de consulta, como psicólogo, lo que he visto es que les cuesta mucho, muchísimo, el encontrar la motivación para unirse a grupos, para hacer actividades, para salir de casa. Hay gente que se pasa la mayor parte del día sentada en el sofá o del sofá a la cama y de la cama al sofá, sobre todo estoy hablando ya de depresiones más profundas. La depresión es una enfermedad que tiende a desactivar el placer por las cosas, por lo tanto la gente deja de hacer actividades porque no siente tanto placer cuando las hace. En la línea básica del tratamiento, de esas tres claves que vamos a dar, es hacer actividades que tengan por lo menos alguno de estos dos componentes. El primero de ellos es movimiento y el segundo de ellos es gente o personas. Las actividades como leer un libro o ver la tele no son tan potentes para tratar y atajar la depresión como aquellas actividades que puedan implicar movimiento o gente. ¿Se te ocurre a ti ahora ya alguna de esas actividades que tenga esas dos cosas, contacto con personas y movimiento? Si es así, danos ideas abajo en los comentarios y así la gente puede seguir tus consejos para qué actividades hacer, qué meter en su día a día, algo que ya estés haciendo y que te esté dando un buen resultado. Claro, cuando te relacionas con personas es importante tener un buen nivel de habilidades sociales. Esas habilidades sociales te van a permitir caer bien, despertar simpatía, que te llamen, que te busquen, que te manden mensajes para quedar y eso fomenta el salir de esa depresión con más facilidad porque haces más actividades. Para enriquecer y potenciar tus habilidades sociales te dejo aquí arriba una conferencia entera, completa y gratuita sobre cómo mejorar tus habilidades sociales. No te pierdas esa conferencia que estoy convencido de que te va a resultar de mucha utilidad. La segunda de las claves es márcate objetivos en tu vida. Una de las cosas que he visto es que cuando la gente ya se queda sin objetivos en la vida empieza a disminuir su estado de ánimo. Me refiero por ejemplo, pues no sé, cuando una persona por ejemplo se jubila puede tener una tendencia a la depresión. Cuando una persona por ejemplo pierde a alguien que estaba cuidando, me estoy refiriendo sobre todo a lo mejor a personas que actúan de cuidadores de un familiar. Durante todos esos meses o años en donde estás cuidando a ese familiar tienes un objetivo concreto que es cuidarle. He visto a muchas personas deprimidas en consulta en donde uno de los orígenes de la depresión era que ese familiar había fallecido con lo cual se consideraban que habían perdido el objetivo en su vida. Cuando te preguntan cuáles son los objetivos de tu vida, me refiero tanto a objetivos profesionales, del día a día en el trabajo, pero también a nivel familiares o a nivel personales o a nivel de interacción con el entorno, cualquier tipo de objetivo. ¿Tienes una respuesta clara, fácil, ágil o tendrías que estar un rato ahí pensando en ello? Bueno, si empiezas a entrar en una depresión o estás ya dentro de una depresión ya no importa tanto que te quedes pensando un rato, tienes que identificar claramente objetivos, ¿vale? Y tener la sensación además de que estás haciendo algo cada semana, cada mes, caminando hacia esos objetivos. Eso, estoy convencidísimo, va a mejorar tu estado de ánimo. También sé que no es algo que puedas hacer de un día para otro o algo inmediato, no es fácil. Llevo muchos años trabajando con personas deprimidas en consulta y dar este paso, ahondar en esta clave, hay gente a la que le cuesta algún tiempo, ¿vale? Si puedes compartir esta inquietud con tu entorno, es probable que tu entorno te dé algunas ideas, algunas pistas, algunas claves de cómo podrías marcarte objetivos. Y si salen directamente de ti, mejor que mejor. La tercera de las claves es aprende a corregir tus pensamientos distorsionados. Una de las características básicas frecuentes que se da casi en el 100% de las personas deprimidas es que su pensamiento está lleno de pensamientos distorsionados. La terapia cognitiva, como la llamamos en psicología, ayuda a deshacerse de... a deshacerte de esas distorsiones de pensamiento y a cambiar esos pensamientos negativos o distorsionados por otros pensamientos mucho más positivos y racionales, ¿vale? Entonces, esto es algo que probablemente no te resulte nada fácil hacer a ti a solas. Hay veces en donde el hablar de tus emociones y de tus pensamientos con tu entorno, con tus amigos, con la gente de verdad de confianza, ya te da pistas de cómo son tus pensamientos distorsionados y cuál sería un pensamiento positivo más lógico. Hay veces en donde tu entorno social, ya sea por reducido o porque no tiene una actitud de escucha o porque no sabe muy bien cómo orientarte, no son a lo mejor la mejor opción. En ese caso, lo recomendable sería que asistas a sesiones con un profesional, con un psicólogo o psicóloga, que te ayude a identificar y cambiar esos pensamientos distorsionados. Tienes también, si el nivel de depresión no es muy profundo, algunos libros que te podrían dar pistas concretas. Te enlace al libro que más recomiendo yo para el tratamiento de la depresión y ese libro habla de manera concreta de cómo enfrentarse a esos pensamientos distorsionados para sustituirlos por otros pensamientos más positivos o más sanos. Y aquí la actitud, la actitud que tú tomas ante la vida también es un factor clave, por eso te debes aprender a mejorar tu actitud. Hace tiempo hice un vídeo, que mira, te lo voy a dejar también aquí arriba, es uno de los que más aconsejo, que se titula 10 pasos prácticos para convertirte en una persona positiva. Lo que tienen las personas con depresión es que tienden a ser muy negativas o negativistas. Siguiendo estos 10 pasos que te he dejado aquí arriba, vas a convertir tu pensamiento en un pensamiento positivo. Son pasos muy fáciles para dar que el otro efecto que van a tener, además de mejorar tu estado de ánimo, van a conseguir que mejores también tu autoestima, la confianza que tienes hacia ti mismo, hacia ti misma y el ayudarte a valorarte más, a mejorar tu autoconcepto, lo cual a su vez disminuirá los síntomas de la depresión. Y estas son mis tres claves para deshacerte de la depresión. Espero que te hayan gustado, si es así, si te gustan estos vídeos de psicología, suscríbete abajo al canal, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego!